¿Qué tal? Buenas tardes con todos los que nos siguen en la transmisión en vivo. Mi nombre es Víctor Romero Izaguirre. Como dijo Daniel, yo soy especialista del Departamento de Gestión de Calidad de la Subdirección de Desarrollo Exportador de PROMPERÚ. En mi departamento manejamos todo lo que son las regulaciones de acceso para los productos de la oferta exportable que tiene el Perú a los distintos mercados del mundo. Es decir, que si ustedes tienen cualquier consulta acerca de cómo ingresar sus productos a los diferentes mercados, pueden hacérnosla llegar. Estarán viendo en el inicio de la presentación mis datos y mi correo para cualquier consulta. Asimismo, cualquier consulta que quede pendiente, que no se pueda responder durante la presentación, igual me la pueden hacer llegar a través del correo electrónico. ¿Sí? Entonces damos inicio a los requisitos de acceso para exportación de cosméticos a los Estados Unidos. Bien. Iniciando, tenemos un poco del contenido de lo que va a ser mi presentación el día de hoy. Empezaremos con una breve introducción general acerca de todo lo que son el mercado de cosméticos en Estados Unidos. Vamos a hablar sobre el mercado en sí, un poco de las estadísticas y las oportunidades que se pueden aprovechar y que debemos aprovechar para poder tener presencia en este mercado con nuestros productos cosméticos. Vamos a ver también las definiciones que son muy importantes. Son definiciones técnicas que les van a servir a ustedes para que puedan entender las regulaciones en su totalidad. Después vamos a pasar a hablar de las regulaciones en sí. Vamos a conocer las leyes mediante las cuales los organismos gubernamentales van a poner estas regulaciones sobre los productos cosméticos. También vamos a ver un poco del programa de registro voluntario de cosméticos, que es una facilidad que debemos aprovechar para nuestros productos. Veremos requisitos de etiquetado, que es una regulación bastante especial para los productos de consumo que tiene Estados Unidos. También hablaremos sobre la seguridad, es decir, la inocuidad de los productos y cómo debemos asegurarnos de que se cumpla. Y finalmente les brindaré un poco de información complementaria acerca de más regulaciones, cómo pueden obtener información ustedes mismos desde su casa y la información en la que yo me he basado para poder realizar esta presentación. Bien, empezando con esta corta introducción, tenemos que en un estudio de mercado que se realizó desde el año 2018 al 2023, siendo una proyección, vemos que el mercado para productos cosméticos está en constante crecimiento, al menos durante este periodo, y especialmente en Estados Unidos. Se cumplirán las mismas regulaciones que los cosméticos elaborados en Estados Unidos. Es decir, que para los que elaboramos cosméticos fuera de los Estados Unidos, al ingresarlos no nos van a pedir mayores requisitos que los mismos que se piden para aquellos cosméticos que son originarios de este país. Los productos cosméticos en general no requieren un registro sanitario o permiso de comercialización previo a ser vendidos en territorio de los Estados Unidos. Pero veremos de qué manera sí se regulan y qué parte o qué ingredientes son los que sí requieren alguna aprobación. Finalmente, el mandato del FDA se enfoca en proteger al consumidor asegurando que la inocuidad del producto y la información que éste brinda sea correcta y verdadera. Quienes son responsables de asegurarse de esto son las personas que fabrican o comercializan el producto. Estaremos a ver algunas de las entidades regulatorias que ustedes deben conocer y tener en cuenta porque todas las que ven acá van a regular productos cosméticos en cierta medida. La principal es la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, el conocido FDA. También tenemos a la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo, la Comisión Federal de Comercio, la Agencia de Protección Ambiental, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza. Ahora pasamos a hablar un poco acerca de este mercado. Gracias al análisis que les comentaba del sector cosméticos, se evidencia que esta industria de los cosméticos y los productos de belleza a nivel mundial va a estar en crecimiento, además de que es estable a pesar de los altibajos de la economía. Es posible que mediante una crisis económica el mercado de los cosméticos sí se vea afectado, pero igualmente uno puede mantenerse con un buen nivel de ventas debido a información que vamos a ver más adelante por las preocupaciones de los consumidores y la inversión que ellos realizan para este sector cosmético y de cuidado personal. Durante el periodo 2017 al 2023, la industria de belleza está en un ascenso sostenido, impulsado por todas las regiones a excepción del Medio Oriente y de África. Viendo al mercado, en la proyección hasta el 2023, tenemos ciertas cifras, como que Asia Oceanía va a llegar a las 67 mil millones en ganancias en este periodo. Con lo que respecta a la Unión Europea, el sector cosmético alcanza los 77 mil 600 millones de euros al 2017. En Latinoamérica, principalmente en Brasil, tendremos el mayor volumen de oferta de cosméticos. Y Estados Unidos se va a mantener como el segundo mayor mercado de cosmética en el mundo. Ahora esta gráfica que ven acá ha sido realizada en el año 2018 para el mercado global, separando el sector cosméticos en las diferentes líneas y sus valores, de entre los cuales destacan la línea de protección a la piel, protección y cuidado de la piel con 124.4 millones de dólares. Es un sector que está en constante crecimiento. Ya vamos a hablar un poco más acerca de la protección de la piel. También es importante mencionar a los colores cosméticos, aquellos cosméticos que son polvos con color, sombras, lápices labiales que brindan color. Esos representan 66 mil millones. También la industria de las fragancias, el cuidado del cabello con 75.1 mil millones y el cuidado vocal con 44.2 mil millones. Esa es una vista global al 2018. Como les decía, el mercado está en crecimiento, cuya perspectiva de crecimiento es de 7.14% hasta el 2023, en el cual se debería alcanzar una suma estimada de 605.61 mil millones de dólares americanos. Actualmente está alrededor de los 530 o 540 mil millones. Acá tenemos más oportunidades del mercado porque este gráfico nos muestra en qué medida está el gasto promedio per cápita del sector cosmético. Entonces vamos a ver que, por ejemplo, en Japón el gasto por persona va a estar bordeando los 261 euros. Dividido, según el gráfico, según lo podrán ver, en maquillaje, higiene y cuidado personal, cuidado de la piel y perfumes. Siendo el cuidado de la piel el que abarca un mayor rango en el gasto per cápita. Sin embargo, Estados Unidos, que es el mercado que estamos interesados hoy, no se queda atrás. Es el tercero con un mayor consumo por persona, llegando a los 223 euros. Igualmente, con un gran margen en el cuidado de la piel, el maquillaje y la higiene y la higiene y el cuidado personal. Después, también les quería hablar acerca de la oportunidad del comercio electrónico. Porque en el 2018, el porcentaje de los productos de belleza y de cuidado personal vendidos a través de los canales online se han duplicado por primera vez, llegando a representar el 10% de todas las ventas y registrando un crecimiento superior al 20% interanual. A escala global, esto es significativo, teniendo en cuenta que es la primera vez que las ventas en línea superan a las ventas a través de vendedores directos como Avon y Natura. Las ventas en línea son el competidor más cercano a los vendedores directos en el entorno al consumidor. En el gráfico de la mano derecha podemos ver que tenemos los diferentes tipos de retail, los especialistas en belleza, las droguerías o para farmacias, supermercados, hipermercados, el retail a través de internet, tiendas por departamento, venta directa, comercializadores en grandes cantidades y vemos que el retail a través de internet representa una gran porción de estas ventas, llegando a casi los 50 millones de dólares en el 2018 y esta es una tendencia que va a continuar, va a seguir creciendo. Por eso que tenemos el siguiente gráfico, que acá también se ha realizado una proyección al año 2022 en comparación al año 2017. Todas estas son ventas online divididas a través de las diferentes regiones globales, entonces tenemos que en Norteamérica, que sería la segunda línea analizada, está llegando al 14% de las ventas online, mientras que en el 2017 apenas llegaba al 10%. Bien, acá tenemos otras oportunidades en el mercado que se pueden aprovechar, que aunque el mercado estadounidense es bastante diverso, se han podido identificar algunas características que definen el comportamiento y las tendencias de consumo en el país norteamericano. El crecimiento en las ventas de productos de belleza, que es impulsado por los consumidores de altos ingresos, es un nicho bastante importante que busca productos de alta calidad e innovación para el cuidado de la piel. Este sector busca productos premium. El crecimiento de la población de mayores a 50 años de edad ha derivado en el aumento de las ventas de productos para combatir los efectos de la edad. El potencial de la demanda de productos de aseo se basa en el crecimiento demográfico del país. Sin embargo, el tamaño de mercado ha permitido que se encuentre una amplia y diversificada gama de productos que compiten en varias categorías con diferentes formatos y niveles de precio. La importancia del uso diario del bloqueador ha hecho que muchas compañías de cosméticos incluían ese producto en sus catálogos y es lo que les venía diciendo hace un rato. Es de bastante preocupación para el consumidor el cuidado de la piel, la prevención de las quemaduras y del cáncer de piel que ha hecho que esta línea de productos cosméticos sea bastante demandada. En los productos de uso personal los envases de fácil aplicación tienen una mayor demanda. El cierre de bomba y presentación en aerosol son de los más comunes. Asimismo, la crisis económica fomentó el aumento de la demanda de productos por unidad y las restricciones aéreas han hecho que la población prefiera empaques pequeños y ecoamigables. Ahora vamos con algunas de las definiciones que son definiciones más técnicas que les van a servir para que ustedes puedan comprender las regulaciones que vienen más adelante. Vamos a ver cómo es que se clasifican los productos cosméticos porque no todos van a caer dentro de una sola clasificación y dependiendo de esa clasificación veremos cómo se regula. Para empezar tenemos la definición de cosméticos que da la misma agencia de alimentos y drogas de los Estados Unidos el FDA los define como artículos previstos para frotarse verterse rociarse o atomizarse introducirse o de otra forma aplicarse en el cuerpo humano para limpiar embellecer aumentar el atractivo o modificar la apariencia. Esos son los cosméticos tienen solo que ver con la apariencia y la imagen personal. Por otro lado tenemos la definición de drogas como los artículos previstos para su uso en el diagnóstico cura mitigación tratamiento o prevención de una enfermedad en hombres o animales y artículos que no sean alimentos que sean previstos para cambiar la estructura o alguna función del cuerpo humano o animal. ¿Sí? Eso ya viene más a las funciones corporales y a las enfermedades. Bien, ¿y por qué les doy la definición de drogas o de medicamentos? Es porque van a haber algunos cosméticos que van a caer dentro de las regulaciones de los medicamentos. Ya vamos a ver un poco más al respecto. Esta tabla a continuación nos va a ayudar a identificar mejor y saber cómo separar un cosmético de un medicamento. ¿No? En la segunda columna partiendo de la izquierda tenemos definiciones de cosméticos según la comunidad andina. Después en la siguiente columna la definición de cosméticos según los Estados Unidos. Y en la tercera la definición de medicamentos según Estados Unidos. Entonces un cosmético para Lacan ¿qué es? Es toda sustancia o formulación de aplicación local a ser usada en las diversas partes superficiales del cuerpo humano. Cosmético para Estados Unidos ¿qué es? Un artículo previsto para afratarse verterse rociarse o atomizarse introducirse de otra manera a aplicarse en el cuerpo. Y un medicamento ¿qué es? Una sustancia o formulación de aplicación local oral entre otras. El cosmético según Lacan donde se aplica la epidermis sistema piloso y capilar uñas labios órganos genitales externos o en los dientes y las mucosas vocales. Según Estados Unidos los cosméticos se aplica en el cuerpo y el medicamento también en el cuerpo. El cosmético según Lacan ¿para qué se utiliza? Para limpiar perfumar modificar el aspecto proteger o mantener en buen estado y prevenir y corregir olores. Los cosméticos para Estados Unidos limpian embellecen aumentan el atractivo o modifican la apariencia. y los medicamentos para Estados Unidos sirven para diagnosticar curar mitigar y brindar tratamiento o hacer prevención de enfermedades o afecciones de la estructura a cualquier función del organismo de un ser humano u otros animales. Finalmente tenemos las regulaciones de los países tanto para cosméticos como para medicamentos. ¿Bien? Entonces ahora vamos a hablar de los productos que van a cumplir tanto una como otra regulación ¿no? Que van a ser tanto cosméticos como medicamentos. Y regreso a la tabla porque acá bien lo dice un medicamento para Estados Unidos ¿para qué sirve? Para curar mitigar o prevenir enfermedades. Y dando un ejemplo muy simple el bloqueador ¿no? Que todos lo podemos considerar como un cosmético pero se trata su uso es para prevenir quemaduras por el sol e incluso prevenir el cáncer de piel. Entonces según la definición de los Estados Unidos el bloqueador es un medicamento el bloqueador no es un cosmético. ¿Sí? Entonces ahora sí veremos los productos OTC que son aquellos productos que contienen ingredientes activos es decir que uno o más de sus ingredientes de la formulación tienen un propósito de medicamento ¿sí? que son agregados al producto con fin de tratar o prevenir alguna enfermedad. Estos productos deben cumplir los requisitos normativos de los cosméticos y de los medicamentos que están cubiertos por la ley. Estos son los productos denominados productos OTC o over the counter ¿sí? que quiere decir que son de libre venta no es como un medicamento tradicional que para comprarlo necesitas una receta médica ¿no? son de libre venta. Entonces justo es lo que les decía ¿no? Por un lado a la mano izquierda tenemos la figura del lápiz labial que es simplemente para embellecer para brindar color ¿no? Entonces eso recae enteramente en la clasificación de cosmético y ahí tenemos un bloqueador solar que como ya les había dicho recae en la clasificación de medicamento entonces ¿qué pasa cuando tengo un lápiz labial con filtro solar con bloqueador solar? Va a ser un producto OTC y va a tener que cumplir ambas regulaciones. Los principales productos que son OTC los filtros solares ya sea orgánicos e inorgánicos para la protección solar de todos los niveles desde productos específicos como protectores solares o productos con protección solar Ingredientes con actividad antimicrobiana antifúngica en los que se incluyen productos para el acné o antitranspirantes Los desodorantes Los desodorantes también van a ser considerados OTC ¿no? como un medicamento Ingredientes con especial actividad de protección a la piel cuya concentración sea específica para tratar alguna condición o enfermedad de la piel Ingredientes de tratamiento de caries o flúor Ingredientes para tratamiento de la caspa dermatitis seborreica psoriasis psoriasis o cuyas aplicaciones sean para regeneración capilar o la calvicie Todos estos productos o cosméticos que incluyan propiedades de estos productos van a ser regulados o clasificados como productos OTC ¿Cómo se regulan los productos OTC? Para los productos considerados medicamentos OTC el FDA regula y permite que estos medicamentos lleguen a ser comercializados mediante un proceso regulatorio que involucra emplear una monografía que ha sido elaborada por el FDA con la cual se deba contrastar la formulación de tu producto a fin de demostrar de que este ingrediente activo que estás agregando a manera de medicamento o la combinación de ingredientes activos sea segura y efectiva lo que para ellos es clasificado como un ingrediente grase generally recognized as safe and effective entonces bien como les decía este los productos que están incluidos en la monografía ¿no? que están incluidos en este estudio acerca de estos ingredientes estudio que pretende demostrar de que esos ingredientes no van a causar daño a la salud humana son considerados seguros y pueden ser comercializados sin mayor revisión del FDA si uno elabora un producto que calza con los parámetros descritos en la monografía del FDA tu producto puede ser comercializado de forma libre ¿no? entonces si uno quiere elaborar un producto OTC debería empezar revisando que la formulación pueda calzar con una monografía elaborada por el FDA para reconocer de que el ingrediente activo del producto va a ser va a ser seguro para el uso en el cuerpo humano ¿no? ¿qué sucede si el ingrediente activo no se encuentra en una monografía del FDA? porque el FDA tiene cierta cantidad de monografías para ciertos productos y no se preocupa en realizar nuevas monografías para demostrar nuevos productos ¿no? sería una labor demasiado grande entonces si no si no encontramos nuestro ingrediente activo en una monografía se va a tener que recurrir a un a un periodo de aplicación como una nueva droga ¿no? esto puede envolver un proceso largo y costoso ya que se tiene que trabajar una monografía desde cero ¿no? es todo un proceso de generar la evidencia y el sustento para probar de que nuestro producto es seguro realizar las pruebas clínicas y también otros procedimientos que se deben seguir para generar la data necesaria de este ingrediente activo ¿sí? cabe resaltar que para seguir este camino se debe pagar una cuota sustancial al FDA para que pueda realizar este proceso porque en este caso el FDA sí va a realizar pruebas necesarias para demostrar la seguridad del producto bien los resultados de aprobación una vez que se haya concluido el estudio se brindarán para todo el producto en sí más que sólo para el ingrediente activo mi producto es un jabón ¿qué hacemos si yo tengo un jabón y lo quiero exportar a los Estados Unidos? vamos a tener que revisar bien la regulación porque los jabones son una categoría especial de productos como vamos a ver a continuación en esta tabla los jabones se regulan según la comisión de seguridad de productos de consumo no los va a regular el FDA los va a regular la CPSC ¿no? entonces vemos que de acuerdo a su regulación ellos definen los jabones como el producto que está compuesto mayoritariamente por una sal de alcalí de ácidos grasos con propiedades detergentes es decir que remueve grasa ¿sí? para los productos que no cumplen con estas condiciones es decir que no se clasifican como jabón sino pasan a ser un cosmético los cosméticos su propósito además de limpiar es brindar otras funciones cosméticas como de perfumar de sudorizar y humectar la piel en el caso de que nuestro de que nuestro producto nuestro jabón tenga propósito exclusivo de limpiar pero que esté compuesto por otros ingredientes que no sean las sales de alcalí entonces este producto se tendrá que clasificar como un medicamento no perdón como un cosmético no como un jabón a pesar de que en su etiquetado sí puede llevar la aclaración de que es un jabón pero que es regulado como cosmético vemos que si el único propósito del jabón es limpiar el producto se va a poder comercializar con normalidad mientras que por el lado derecho como es un medicamento que su única función no es limpiar sino va a agregar otras funciones tratar o prevenir enfermedades vamos a tener que etiquetarlo de una manera especial como pueden ser los jabones antibacteriales o los jabones con tratamiento para el acné ahora entramos un poco de lleno a lo que son las regulaciones primero vamos a ver estas dos actas o leyes principales que son a través de las cuales se regulan a los productos cosméticos y a los OTC la primera es el acta de alimentos cosméticos y drogas de la FDA la cual aunque ha sido enmendada a lo largo de los años desde 1938 que se creó no ha sufrido grandes cambios o cambios considerables en su contenido regulatorio y el acta de Fair Packaging and Labeling paque y etiquetado justo de 1967 que regula el FDA y la FTC brindan a estas entidades la facultad de regular el etiquetado esta acta o esta ley se basa específicamente en el etiquetado de los productos de consumo incluidos las listas de ingredientes y los claims o las declaraciones que se incluyen en los productos bien es importante tener en cuenta como les había mencionado que el FDA no aprueba cosméticos no es una aprobación de los cosméticos entonces si uno va a exportar un cosmético y en etiqueta pone que está aprobado por el FDA se considera un mal etiquetado y esto puede estar sujeto a a sanciones bien continuando con las regulaciones la responsabilidad de verificar que un producto sea seguro para los consumidores antes de ingresar al mercado no recae exclusivamente en el FDA y tampoco va a ser su responsabilidad realizar el retiro de productos que no sean seguros que ya se encuentren en el mercado es el productor quien será el responsable de asegurarse que los ingredientes y el producto terminado sean seguros para el uso de los consumidores bajo condiciones habituales o indicadas bien esto que quiere decir que uno como parte del etiquetado ya lo vamos a ver más adelante tiene que poner ciertas advertencias en el etiquetado de acuerdo a los ingredientes que usen el cosmético ¿no? puede suceder de que si yo tengo un producto que está pensado para aplicarse sobre la piel tenga cierto ingrediente que cause ceguera ¿qué sucede si un consumidor se lo ingresa por los ojos? ingresa el producto por sus ojos y le causa ceguera si en el empaque está bien indicado de que puede causar ceguera y que no se debe aplicar en los ojos al igual que otras recomendaciones entonces esa va a ser una manera de que el productor esté seguro y no sufra las sanciones porque en este caso se le estaba advirtiendo al consumidor cuál era el uso correcto y cómo debe aplicarse el producto según las regulaciones vamos a ver que también tenemos las agencias que habíamos comentado anteriormente como el FDA la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza la Agencia de Protección Ambiental la Comisión Federal de Comercio las leyes que tienen a cargo las actas o leyes sus siglas o sus códigos que van a ser para que ustedes las puedan identificar en la web porque todas estas regulaciones están en la web y los principales temas que tratan como la ley de cosméticos y medicamentos que les mencioné hace unos momentos que va a regular el etiquetado de los productos la categoría de los productos cosméticos la identificación y clasificación de los productos como cosméticos medicamentos jabones u OTC y los ingredientes que son permitidos los colorantes que son aceptados restricciones y diferenciaciones propias de activos versus los ingredientes funcionales el acta de seguridad de productos al consumidor que está enfocada en la protección al consumidor contra riesgos no predecibles asociados al consumo o uso de productos el acta de prevención de envenenamiento para empaques que pretende reducir el riesgo de ingesta posible a niños por uso incidental de los productos el acta federal de las sustancias peligrosas que indica el manejo de sustancias químicas que pueden presentar un riesgo de toxicidad por frecuencia de uso y exposición la regulación de país de origen en el etiquetado de artículos y empaques importados que regula que todos los productos exportados a los Estados Unidos deben tener en la etiqueta principal y secundaria la declaración que indique el país de origen la identificación y el nombre de los responsables del producto de los importadores o los comercializadores el acta de control de sustancias tóxicas que regula todos los temas relacionados al comercio justo de productos pautas de publicidad y mercadeo la ley de empaque justo y etiquetado de productos que regula todos los bienes de consumo sean etiquetados para revelar los contenidos netos la identidad del producto y el nombre y el lugar de trabajo del fabricante envasador o distribuidor del producto facilitar las comparaciones de valores y prevenir el empaquetado y etiquetado engañoso de muchos productos de consumo doméstico también veremos que la regulación no es única a nivel de país dentro del territorio de los Estados Unidos sino también que hay ciertos estados que tienen su propia legislación como California que regula las aguas potables y aplicación de tóxicos seguros donde reúne un listado de sustancias que son consideradas como carcinogénicas mutagénicas o de toxicidad reproductiva esta lista se actualiza constantemente y el acto solicita que toda empresa informe al consumidor en este estado sobre la exposición a estos químicos o si incluso registra el uso de los mismos en Illinois tenemos la ley de prevención del envenenamiento por plomo cual indica que es demandante colocar la advertencia en etiquetado de productos que contengan plomo así sean trazas la precaución debe decir contiene plomo puede ser dañino si se come o mastica puede generar polvo que contenga plomo en Luisiana tenemos las advertencias de etiquetado para los tintes de cabello los tintes de cabello que contengan alquitrán de huya deben indicar este producto contiene ingredientes que pueden causar irritación de la piel en ciertas personas y primero se debe realizar una prueba preliminar de acuerdo con las instrucciones correspondientes en Minnesota tenemos la legislación del estado de Minnesota que prohíbe la venta de productos que contengan formaldehídos para niños menores de 8 años de edad ahora vamos a pasar a la parte de colorantes los colorantes son un ingrediente que si aprueba el FDA no como el cosmético en si lo que aprueba son los colorantes que son los aditivos que se agregan a los cosméticos esta regulación se dio debido a un estudio que se realizó desde hace años atrás que demostró que algunos colorantes de alquitrán son carcinogénicos es así que se fueron prohibiendo algunos colorantes que utilizábamos como ingredientes en nuestros productos desde hace muchos años pero que hoy en día ya están prohibidos por el FDA en los productos de belleza y cuidado personal lo mismo que ha pasado con alimentos los colorantes están sujetos a un estricto sistema de aprobación según el acta de alimentos drogas y cosméticos excepto para las cinturas de cabello del quitrán de huya las cuales están prohibidas incumplir los requisitos de los colorantes provoca que se considere al producto cosmético como un producto adulterado estas infrecciones son causa común para retener la importación de que ingrese al país si el producto si los colorantes que se utilizan en el producto están en conformidad con la ley de alimentos drogas y cosméticos se deben cumplir los siguientes requisitos primero la aprobación todos los colorantes en los cosméticos o en cualquier otro producto regulado por la FDA deben estar aprobados por la misma debe haber un reglamento que aborde específicamente el uso de una sustancia como colorante las especificaciones y las restricciones para este colorante certificación además de estar aprobados una cantidad de colorantes deben ser lotes certificados por el FDA si es que van a ser utilizados en cosméticos o en alimentos de repente que van a ser comercializados en los Estados Unidos identidad y especificaciones todos los colorantes deben cumplir los requisitos de identidad y especificaciones establecidos en el código de regulaciones federales su uso y restricciones los colorantes solo se deben usar para los usos previstos establecidos en el reglamento referente a ellos el reglamento también especifica que otras restricciones para ciertos colorantes como la concentración máxima permitida en el producto final el etiquetado de los cosméticos bueno ahora pasando etiquetado que perdón es una es un apartado de la regulación bastante importante siempre las exportaciones han sufrido de fallas en el etiquetado fallas que conllevan a rechazos de las exportaciones es por eso que deben prestar bastante atención a la parte de etiquetado para colocar énfasis en esto el etiquetado de los cosméticos y en general de los productos de consumo es fundamental para su comercialización si se falla en el etiquetado las consecuencias van desde la retención hasta la prohibición y sanción del producto y a los fabricantes o responsables de la mercancía por eso es que es tan importante el etiquetado se deben cumplir con las normas de etiquetado publicadas por el FDA en el acta de medicamentos y cosméticos según el código numeral 21 CFR 701 esto a fin de evitar que los productos sean adulterados mal etiquetados o mal informen al consumidor el etiquetado comprende a todas las etiquetas imágenes y demás escritos que acompañen al producto la información requerida por el FDA debe aparecer en el etiquetado del envase así como en la envoltura exterior o en el envase secundario ya vamos a ver un poco mejor de cómo se deben etiquetar los productos en cuanto a etiquetado un cosmético se considera mal etiquetado por las siguientes razones el etiquetado el etiquetado es falso erróneo o engañoso la etiqueta no declara la siguiente información el nombre y dirección del productor empacador o distribuidor el contenido neto del producto la información requerida no se declara adecuadamente con buena visibilidad y que sea elegible y entendible para el consumidor en condiciones normales de compra de uso el envase o su contenido es engañoso puede parecer muy fácil de cumplir cuando se ponen estos términos la regulación pero si revisamos la ley que les mostraba acá anteriormente el 21 CFR 701 es una ley bastante extensa que nos brinda las pautas las regulaciones bastante específicas para todo lo que es el etiquetado nos brinda desde en qué manera deben ir posicionados cómo debemos enlistar los ingredientes y cómo deben ser numerados y en qué tamaño de letra incluso se deben colocar para obtener una buena visibilidad es bastante específica la regulación por eso es que se suele fallar en este apartado del etiquetado vamos a revisarlo un poco a modo general no vamos a hacer no vamos a indagar mucho dentro de la ley pero igual les voy a brindar al final la ley para que ustedes mismos la puedan revisar desde sus casas la relación de información obligatoria para envase secundario y primario es la que se nos muestra en esta tabla vemos por ejemplo que para el envase primario la declaración de identidad no es obligatoria mientras que para el envase secundario sí la declaración de ingredientes en el envase primario poco es obligatoria pero en el secundario sí las direcciones de uso no son obligatorias en ningún caso y los claims o proclamas del producto son opcionales etiquetado bien este ahora vamos a empezar a revisar una por una las regulaciones del etiquetado la primera la declaración de identidad un producto cosmético debe ser identificado en el panel de visualización principal que es la cara principal que uno ve en la etiqueta en el producto vamos a ver más adelante cómo se puede dividir una etiqueta en qué paneles porque va a haber este panel el display principal y paneles laterales y la regulación nos va a decir en qué panel se puede colocar cada información en este panel se debe colocar la declaración de identidad usando nombre común o usual para el cosmético y en letra que sea por lo menos la mitad del tamaño de la letra más grande que aparece en el panel principal esta declaración debe aparecer en una sola línea sin que ninguna otra palabra descriptiva aparezca más en esta línea deben ser palabras declaraciones o información con respecto a la naturaleza del producto cosmético utilizado en la etiqueta de ahí tenemos el peso neto el peso el peso neto del producto también debe aparecer en el panel principal de visualización la etiqueta de la etiqueta del producto si el producto es un líquido o una loción el peso neto debe expresarse en onzas líquidas y en mililitros si el producto es una crema gel polvo o sólido debe expresarse en gramos y en onzas ahí al final como verán está el código de cada una de estas regulaciones de etiquetado para que ustedes mismos lo puedan revisar en el acta el nombre dirección del fabricante o distribuidor en el panel de información debe incluir también una de las siguientes declaraciones el panel de información es uno de los paneles laterales que no es el display principal en el que se va a colocar la información principal del producto entonces en este panel de información se deben de colocar una de las siguientes declaraciones fabricado por distribuido por o empacado por seguido del nombre legal de la empresa y la dirección completa o el enlace a la página web de esa entidad esta información debe aparecer en negritas o de lo contrario se debe destacar visualmente para el consumidor esta información no reemplaza el requisito del país de origen que normalmente debería aparecer debajo de esta información en una línea separada formación del país de origen el país de origen del producto cosmético debe indicarse en un panel de información normalmente que está inmediatamente debajo del nombre y dirección del fabricante o distribuidor el país de origen identifica dónde se fabricó el producto antes de entrar a los Estados Unidos y está regulado por la comisión de seguridad de productos del consumidor bien ahora pasamos a una de las partes de la regulación más grandes que es la declaración de ingredientes ojo esta parte cumple solo para los productos que son netamente cosméticos vamos a ver que los productos OTC van a cumplir con una declaración de ingredientes más adecuada a su formulación los ingredientes deben estar listados en el panel de información de la etiqueta information panel que es el que les decía uno de los paneles laterales que no es el display principal deben estar enlistados en orden descendente de presencia seguido por los ingredientes que aparecen en el producto que tengan concentración menor al 1% en cualquier orden finalmente seguidos por los colorantes también pueden seguir cualquier orden sabores y fragancias pueden aparecer como flavor y fragrance sin tener que indicar el ingrediente con mayor especificidad después de todos los demás ingredientes los ingredientes que llevan una mezcla de varios ingredientes deben ser desglosados para que las reglas descritas anteriormente puedan ser aplicadas tener en cuenta que cada ingrediente que debe aparecer más de una única vez no puede aparecer más de una única vez por esto si hay varias fuentes de un mismo ingrediente estos deben sumarse no será necesario hacer esto si los ingredientes corresponden a mezclas por debajo del 1% el acta de empaque justo y etiquetado direccionada por la comisión de protección de productos de consumo también hace injerencia sobre el etiquetado de ingredientes solicitando que siempre se usen los nombres comunes o usuales para que sean identificados más fácilmente por los consumidores advertencias las etiquetas de los cosméticos deben contener declaraciones y advertencias apropiadas en el panel de información se deben incluir pensando especialmente en función a las instrucciones de uso que tenga el producto que no redunden con estas instrucciones de uso las advertencias son una cosa y las instrucciones de uso van dirigidas a una diferente función omitir alguna indicación que pueda ser importante da lugar para considerar que el producto está mal etiquetado entonces las principales advertencias para todas las etiquetas de cosméticos son por ejemplo mantener fuera del alcance de los niños producto de uso externo evitar el contacto con los ojos en caso de contacto lavar con abundante agua detener su uso en caso de irritación si la irritación persiste consultar al médico el reglamento también requiere que se incluyan otras advertencias apropiadas para el producto en particular con ingredientes en los que no se conozca plenamente información sobre su seguridad de uso o con sustento sobre la seguridad del producto en general estudios clínicos de compatibilidad o aceptabilidad el acta de drogas alimentos y cosméticos sugiere indicar la seguridad de este producto no ha sido determinada para ciertas formas cosméticas que son de tipo de aspersión como sprays o aerosoles la precaución que debe incluirse es evite su aspersión en los ojos contenido bajo presión no punce o incinere no almacene a temperaturas por encima de 120 grados fahrenheit en casos de productos empacados en contenedores autopresurizados en los cuales un sistema propelente que consiste de algún alocarbonado o un hidrocarburo se debe indicar utilizar solo según las indicaciones el uso indebido intencional al concentrar e inhalar deliberadamente los contenidos puede ser dañino o fatal productos que sean autopresurizados con propelentes clorofluorocarbonados u otras sustancias que afectan la capa de ozono deben cumplir los requerimientos exigidos por la agencia de protección ambiental en su acta de sustancias tóxicas las instrucciones de uso las regulaciones cosméticas del FDA no indican que sea de carácter obligatorio incluir las instrucciones de uso en alguna parte de la etiqueta del producto pero es una práctica deseable e importante porque cualquier omisión de información que pueda ser relevante del producto eventualmente se considera un mal etiquetado así que debemos considerar siempre incluir las instrucciones de uso para productos OTC las indicaciones de uso si son obligatorias las afirmaciones proclamas o claims al igual que los modos de uso no hay una obligatoriedad en incluir proclamas los productos cosméticos se limitan a las afirmaciones que caen dentro de la definición de un cosmético en concreto pueden afirmar que sirven para limpiar embellecer promover el atractivo o alterar temporalmente la apariencia los cosméticos no pueden pretender cambiar la estructura o función del cuerpo o la piel a través de la actividad farmacológica las proclamas que son bondades o atributos que un producto cosmético indica también son revisadas por la comisión federal de comercio y por la comisión de seguridad de productos al consumidor en coordinación con las reglamentaciones dadas por el FDA en especial para casos particulares como uso de productos en niños y los productos OTC la proclama de orgánico no está restringida ni regulada directamente por el FDA usualmente es el servicio de comercialización agrícola del departamento de agricultura de los Estados Unidos o USDA es quien hace la revisión y la certificación para el etiquetado de productos con esta distinción de orgánico en el estado de California se cuenta con el acta de productos orgánicos de California en la que se exige que para que un producto se denomine de forma orgánica debe sustentar al menos que un 70% de sus ingredientes son de carácter orgánico si tiene un porcentaje menor en el etiquetado se acepta que vaya la identificación de aquellos ingredientes que si tienen la condición de origen orgánico indicando su porcentaje en lo posible la afirmación de producto de origen natural está siendo revisada pero más para el sector alimentos y en cosméticos puede ser usada pero dependiendo de su uso y el tipo de producto podría considerarse un mal etiquetado o mala información es diferente usar la proclama ingredientes de origen natural a lo que es un producto de origen natural los ingredientes de origen natural si pueden ser certificados o sustentados por el departamento de agricultura de los Estados Unidos bien después de haber revisado todas estas pautas del etiquetado tenemos un ejemplo de etiquetado para un producto cosmético solo cosmético no OTC bien en la que tenemos básicamente tres paneles en esta etiqueta si los pueden identificar el panel de la izquierda sería el panel informativo donde se va a poner la gran parte de la información requerida por la regulación obligatoria el panel central sería el panel de visualización principal o display principal y el panel de la derecha un panel secundario de información donde vemos que en el display principal tenemos el nombre de la marca la definición del producto el uso del producto y por ahí se colocaría el contenido neto entonces esa información que corresponde al display principal en el display de información perdón en el panel de información que es el que está a la izquierda vamos a tener los ingredientes según el orden que requiere la norma la información de la seguridad del producto la información del material y el país de origen por el panel del lado derecho tendremos las proclamas que no son obligatorias las instrucciones de uso y el nombre y dirección de la empresa así básicamente es como se construye un etiquetado de productos cosméticos ahora vamos a ver las particularidades que tiene el etiquetado para los productos OTC a ver la primera con respecto a las certificaciones orgánicas tener en cuenta que son los ingredientes los que son de carácter orgánico entonces se debe buscar que estos ingredientes tengan la certificación orgánica otorgada por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos es así lo revisamos de nuevo si gustan como les decía es el servicio de comercialización agrícola del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos la USDA es la que hace revisión y certificación como orgánicos entonces es a este departamento al que se debe acudir para cumplir con esa condición de orgánico en los ingredientes en los ingredientes del cosmético porque bueno es de seguro de que todos los ingredientes de un cosmético no van a ser orgánicos en su totalidad entonces es por ahí que puede cumplir claro este lo que normalmente en lo que normalmente fallan es en la declaración de los ingredientes no declaran bien los ingredientes y también en la en la forma en como este en como diagrama se etiqueta por así decirlo en como este hacen display el display de la información ¿no? por ejemplo este el contenido neto que debería estar puesto en el panel de visualización principal lo ponen en un panel lateral o sea en realidad son errores más de forma en la etiqueta este porque no conocen bien al pie de la letra la regulación ¿no? repito si quieren encontrar la norma de etiquetado para que la revisen la pueden este buscar como el 21 CFR 701 labeling para cosméticos etiquetado para cosméticos la pueden encontrar y revisar ustedes mismos porque es mucho más grande de lo que yo les acabo de de demostrar en estas en estas pautas que les he dado del etiquetado ¿no? por ejemplo no he podido mostrar bueno por temas de tiempo y por no hacer muy engorrosa la presentación los tamaños de letra que son requeridos específicamente para lo que son por ejemplo información obligatoria como el contenido neto o los ingredientes ¿no? todo eso está especificado en la norma que es necesaria es necesario que ustedes mismos la revisen sí o sí al momento de elaborar su etiqueta esto va tanto para cosméticos como hago la mención también para los alimentos ¿no? como trabajamos con regulaciones en mi departamento muchas de las fallas en exportaciones de alimentos son debidos al fallo en el etiquetado ¿sí? ahora continuando con el etiquetado de los productos OTC todos los productos clasificados como OTC deben cumplir los requerimientos dados por la ley de alimentos cosméticos y drogas el apartado que ya había mencionado que son requerimientos de etiquetado para OTC en relación con el etiquetado todos los productos cosméticos de tipo OTC deben cumplir de una forma muy similar las indicaciones para cosméticos pero con algunas condiciones extra obligatorias para este para sus productos en esta tabla vamos a poder ver un poco más en contraste ¿no? lo que son cosméticos con lo que son OTC y cómo cambia el etiquetado lo que es correspondiente al panel de visualización principal en los cosméticos es como ya les había mencionado y en los OTC también se incluye pero además debemos incluir la denominación drug facts ¿no? y la disposición de la información debe ir en una diagramación especial aprobada por el FDA ya lo voy a mostrar se debe incluir como una pequeña tabla que es una diagramación brindada por el FDA en la cual se va a poner de una manera especial los ingredientes del OTC ¿no? la declaración de identidad en los cosméticos si va en los OTC va incluyendo la categoría farmacológica o principal intención del producto por ejemplo indicar si es un anticaspa ¿no? en la declaración de contenido neto de ingredientes los cosméticos si la llevan y los OTC llevan por un lado que se debe diferenciar a los ingredientes activos de los auxiliares o los ingredientes inactivos ¿no? los ingredientes activos recordando que son aquellos que tienen la propiedad de medicamento ¿no? estos deben diferenciarse se van a ir en dos secciones separadas para los ingredientes activos se deben colocar en orden alfabético indicando el nombre aprobado por el FDA ya no un nombre común sino el nombre que está aprobado por el FDA con el porcentaje neto dentro de la fórmula y la indicación de su propósito basada en su categoría farmacológica o acciones principales que cumplen dentro del producto y los ingredientes inactivos o secundarios deben cumplir las mismas normas que se describieron para los productos cosméticos en cuanto al orden de predominancia letras identificación y nombres oficiales ¿no? habíamos visto por ejemplo de que el orden que deben seguir estos ingredientes inactivos son en orden al porcentaje que están en la formulación entonces eso es lo que se debe seguir para los productos OTC de los modos de uso no es obligatorio para los cosméticos para los OTC si es obligatorio incluir el modo de uso del producto en cuanto a precauciones los cosméticos si las llevan los OTC también las llevan y aplican las siguientes de forma obligatoria uno para uso externo únicamente no usar en piel irritada o lastimada detenga su uso en caso de irritación o consulte a su médico manténgase fuera del alcance de los niños con una adicional indicación con una adicional indicación en caso de indigestión obtenga ayuda médica o comuníquese con un centro de control de envenenamiento el número inmediatamente y otros específicos que ya sean según la categoría del producto en las direcciones los cosméticos no son obligaciones no es una obligación perdón y para los OTC se deben indicar direccionamientos especiales para el uso por ejemplo agitar antes de usar para mejores resultados usar con pueden confundirse con las proclamas o claims pero aplica indicar que esta información en este punto aplica e indicar esta información en este punto todos los productos de tipo OTC deben tener el sustento de efectividad bajo la normativa indicada del FBA otras informaciones no es obligatorio en cosméticos en los OTC se suele indicar de ser requerido el nombre y dirección del fabricante para cosméticos sí y para OTC también es obligatorio el país de origen es obligatorio para ambos también bien acá podemos ver un ejemplo etiquetado para productos OTC al lado derecho vamos a ver el diagrama que les comentaba que es el brindado por el FDA donde indica drug facts y el primer apartado que vemos es el de ingredientes activos separados solo solo los ingredientes activos según su propósito indicados en orden alfabético y con el porcentaje en la formulación de ahí vemos que viene ya este el resto de información obligatoria como los usos las advertencias las direcciones de uso cómo se debe usar el producto recomendaciones de ahí recién vemos que vienen los ingredientes activos luego otra información y finalmente información extra para el contacto con el proveedor la etiqueta del principal display que es el del lado izquierdo con la marca indicando siempre que es un bloqueador si fuera un shampoo anticaspa ahí indicaría anticaspa más información del producto el espectro solar 15 fps el peso neto lo vemos abajo según según el tamaño de letras requerido entonces nuevamente les repito que deben de realizar revisar la norma de etiquetado para poder cumplir bien con el etiquetado y evitar los rechazos también les voy a hablar sobre este programa de registro voluntario de cosméticos el cual es como una oportunidad para la comercialización de productos cosméticos va a resaltar que esto aplica únicamente para los productos que son considerados como cosméticos no para los productos OTC ¿si? bien entonces como sabemos los cosméticos no requieren registrar sus productos ante el FDA y no se les exige un registro para poder importar un número de registro para importar cosméticos en el país entonces ¿de qué se trata este programa de registro voluntario de cosméticos? programa el cual permite al FDA que el FDA tenga la información disponible sobre los productos e ingredientes y sus frecuencias de uso el establecimiento de fabricación y distribución de cosméticos la información de este programa va a ser consultada para la evaluación de reportes de seguridad de los diferentes ingredientes cosméticos y aquellas empresas que se registran en el programa pueden utilizar la base de datos como almacenamiento copia de seguridad de información de sus productos debido a que es un servidor especial ¿no? este programa consiste en dos registros básicamente ¿no? poder registrar la formulación de tu producto y poder registrar tus instalaciones de producción es un programa basado en la transparencia ¿no? donde brindas o pones tu información a disposición del FDA y este para poder comercializar tus productos de una forma más transparente ¿no? mayor información sobre el programa como les decía aplica para productos que se van a vender directamente a los consumidores finales en los Estados Unidos no aplicar para los productos de uso profesional que sean utilizados en salones de belleza espadas clínicas estéticas o productos que no van a ser vendidos como muestras en hoteles o muestras gratis registrarse no significa que vamos a contar con una aprobación del FDA es decir que si colocamos en nuestra etiqueta que tenemos una aprobación del FDA por estar registrados esto puede ser considerado un engaño ¿no? un mal etiquetado estar registrado no hace parte de una notificación de importación la notificación de importación es un procedimiento aparte de las regulaciones ¿cómo registrarse en el programa voluntario de cosméticos? uno como les decía es registrar fabricantes o envasadores ¿no? registrar las instalaciones o las facilities los establecimientos cosméticos son instalaciones donde se fabrican y o envasan cosméticos no solo los lugares que albergan las operaciones comerciales ¿no? entonces los propietarios o los envasadores de los cosméticos son invitados a registrar sus establecimientos siguiendo un formato ¿no? las declaraciones de ingredientes de productos que es el segundo registro un fabricante acondicionador o distribuidor puede presentar una declaración para cada uno de sus productos que la empresa va a entrar a comercializar o que ya está comercializando en los Estados Unidos ¿no? y finalmente si ya tienes un registro de productos se puede suspender o modificar ¿no? siguiendo algunos formatos que nos brinda el FDA cabe mencionar que el registro es totalmente gratuito ¿no? simplemente ingresar completar los formularios que se mencionan acá y bueno este aplicar y vas a ser aceptado según el procedimiento que que sigue el programa ¿no? tener en cuenta ¿no? este proceso se puede hacer antes o después de la comercialización ¿no? puede que un producto que ya se comercializa en los Estados Unidos que no esté registrado se quiera registrar lo puede hacer sin ningún problema el FDA asigna un número a cada lugar registrado y devuelver formulario la FDA asigna este ciertos números a cada formulación registrada ¿no? para obviamente tener un orden un registro y este número indicado no expira es por eso que uno mismo debe darle de baja ¿no? bien ya llegando este al final de la presentación le tengo como parte de la de la información complementaria si ustedes se preguntan acerca de cómo me entero yo de otros requisitos de acceso tenemos algunas herramientas que nos pueden ayudar para para poder conocer estos estas regulaciones de acceso para diferentes productos ¿no? entonces vamos a mostrarles la primera herramienta que es una web de PromPerú ¿no? una web elaborada por el departamento de gestión de calidad en el que yo trabajo vamos a hacer un vistazo rápido a lo que es la herramienta en sí como podrán ver se llama requisitos de acceso a mercados RAM en la presentación está el link para que ustedes puedan ingresar igualmente si buscan por Google PromPerú RAM la primera búsqueda les va a dar acceso el primer resultado les va a dar acceso a esta herramienta ¿bien? es una herramienta multisectorial es decir que no vamos a encontrar no solo manufacturas diversas cosméticos sino vamos a tener sectores agro agroindustrias pesca y textil ¿no? entonces en este caso de acuerdo al tema podemos seleccionar manufacturas tenemos ingresada este información de diversos productos partidas de exportación entonces podemos seleccionar por ejemplo carmín cochinilla muy ad hoc al tema de los cosméticos y también vamos a poder seleccionar el país en el cual estamos interesados ¿no? Estados Unidos ¿bien? entonces es así que seleccionando un sector un producto y un país de interés vamos a poder obtener sus requisitos ¿no? también cabe mencionar como ahora que les voy a hacer la simulación de que esta herramienta está pasando todavía por un periodo de actualización en cuanto a la información contenida está completa tenemos distintas partidas para distintos sectores y más más de más de 20 países destino para las regulaciones pero habrán algunas cosas que van a ir mejorando ¿no? como como el display de imágenes y mayor información que se va a subir a la a la plataforma como boletines comerciales y de regulaciones ¿no? entonces como acá podemos ver ya tenemos información del carmín de cochinilla para los Estados Unidos el número de su partida arancelaria y empezamos con las condiciones de acceso si bajamos tenemos las restricciones de salubridad e inocuidad el marcado y etiquetado que se debe utilizar hay links de acceso a las mismas regulaciones que ustedes puedan revisar las especificaciones técnicas que se deben seguir de producto las regulaciones de envases y materiales de empaque los requisitos de comercialización las certificaciones voluntarias y finalmente información complementaria que les va a ayudar en su proceso de exportación lamentablemente bueno por temas de tiempo ya no puedo ahondar mucho más en el uso de la herramienta como podrán ver desde el inicio la búsqueda para las regulaciones es bastante intuitiva entonces los invito a hacer uso de esta gran herramienta esa es una herramienta que nos brinda regulaciones es una herramienta este nacional ¿no? de de promperú entonces también tenemos otra herramienta similar llamada el export access ¿no? también está incluido el link en la presentación esta herramienta igual nos va a brindar requisitos de acceso para productos esta herramienta fue elaborada como con este el apoyo de por ProColombia con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo el BID ¿no? entonces ha sido enfocada a los países de la región como podemos ver los países de salida tenemos Bolivia Chile Colombia Ecuador y Perú vamos dependiendo de ellos vamos a poder seleccionar un país de destino y un producto si le damos a Perú tenemos como destino pocos países todavía es una herramienta nueva que se lanzó el año pasado entonces recién está sufriendo cargas de información cada vez va a ir recolectando más información pero para ellos demostrarles un uso más adecuado voy a seleccionar una salida desde Colombia a los Estados Unidos Colombia sí cuenta con el mercado de Estados Unidos y en el caso de no contar con el código arancelario del producto lo que se debe hacer es dar clic acá para hacer una búsqueda de los productos entonces acá tengo una serie de productos de todos los sectores que yo voy a poder ir especificando para realizar la búsqueda de sus regulaciones entonces como nosotros queremos buscar los que son cosméticos vamos a la partida de aceites esenciales resinoides y demás para cosméticos podemos seleccionar preparaciones capilares y dentro de champú de champús para el cabello ese va a ser nuestro producto final de búsqueda y le damos buscar bien lo que sí es necesario en esta herramienta es poder ingresar con un usuario y contraseña bien volvemos a seleccionar champús para el cabello y ya ahora sí que hemos ingresado con el usuario ahora sí podemos visualizar toda la información regulatoria de acceso para este producto en específico a los Estados Unidos sí te lo muestro tal cual con índices con enlaces para que puedas consultar las mismas regulaciones los enlaces a las leyes ahí vemos que aparece el acta de alimentos medicamentos y cosméticos entonces es una herramienta que también ustedes pueden revisar para poder obtener las regulaciones eso vendría a ser todo la última de mis diapositivas son los enlaces a la información de la cual yo me he valido para poder realizar esta presentación el acta de alimentos drogas y cosméticos el acta de empaque etiquetado justo la página referente a cosméticos del FDA la ley de etiquetado de los cosméticos la guía de aprobación y uso de colorantes la guía para exportar cosméticos de Estados Unidos y bueno esperar que esta información les sirva y la puedan aprovechar para realizar sus exportaciones de cosméticos gracias 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 Gracias.